Nos vamos a mil falta. La Fiscalía Capitalina investiga la presencia de un presunto violador tras la denuncia de una joven que reportó haber sido atacada sexualmente y señaló al vehículo que conducía el sospechoso. Vecinos y familiares de la víctima detuvieron el sábado al sujeto identificado como Alonso. Al llegar al Ministerio Público, tres mujeres más reconocieron el vehículo azul marino como en el auto en el que fueron atacadas, señalaron directamente a Alfonso, perdón, como presunto violador, debido a que en su momento ninguna de las víctimas presunto una denuncia formal, temen que el agresor quede en libertad.